No me lo vas a creer pero hay una película de Disney que ellos no quieren que veas Y por una vergonzosa razón Todos sabemos que Disney tiene chorrocientas mil películas Algunas exitosas y otras no tanto Pero hay una cuya existencia Disney quiso ocultar durante muchísimos años Esta película lleva por nombre The Black Cauldron O como se llamó en español El Caldero Mágico Esta película de los años 80 se centra en un malvado emperador En su búsqueda por un caldero mágico El cual usará para conquistar el mundo Sin embargo los protagonistas, un chico llamado Taran Y la princesa Ailon Wee tratarán de impedirlo a toda costa La película en su momento fue un fracaso estrepitoso Pues tuvo un costo elevadísimo y en taquilla le fue muy mal Esto llevó a Disney a una fuerte crisis financiera La compañía de Tlacuache sintió tanta vergüenza de este fracaso Que quiso ocultar la película por mucho tiempo Y no la sacaban en DVD, Blu-rays y rara vez la incluían en su filmografía Pero poco a poco y con el pasar de los años Tal vez ya no sintiendo tanta vergüenza Disney ya reconoce su existencia Incluso hasta esta cosa ya tiene funkos Estos güeyes, ¿verdad? Sígueme para más Sígueme para más